¿Qué estás haciendo? Eliminando estas aguas estancadas para que así no prolifere el mosquito chikungunya. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? El COE cantonal dirigido por el alcalde Lenin Lara, declaró la emergencia por el chikungunya el 3 de marzo. Desde entonces el municipio de Esmeraldas trabaja en mingas de limpieza en diferentes barrios, limpieza de alcantarillas y calles de la ciudad. Con la finalidad de destruir los criaderos de vectores, pero tu apoyo como ciudadano es muy importante. Mantén limpio el patio de tu casa y evita tener cualquier recipiente con aguas en posadas. Yo puedo, tú puedes. Todos podemos compartir el chikungunya.